Petty, ¿sabés lo que es la facultad de Derecho? Después se quejan de la calidad de egresado. ¡Lan Chet Suárez! Hay alguien que está golpeando la... Miércoles. Hay alguien que está golpeando la puerta y tocando el timbre. ¿Hoy que es el día de mi cumpleaños? ¡Ay, este es ese hombre otra vez! ¡Entre, entre! ¡Malos pensamientos presenta! ¡El chiste de miércoles! ¡Hola! ¿Me ubican? ¿Me ubican? Sí. Soy el de los chistes de miércoles. ¡Boludo! ¿Y saben qué tengo acá bajo el brazo? No. ¡Tengo los mejores chistes! Esto pasó en la ciambrería. Un quesito, un queso chiquito, un queso se despierta asustado y la mamá le pregunta... ¿Qué pasó, hijo, qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Tuve quesadillas. ¡Dies! ¡Doctor! 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 ¡Adelante, señor! ¡Pase, por favor! ¿Qué le pasa? ¡Doctor! ¡Odio a mi mujer! ¡Odio a mi madre! ¡Odio a mis hijos! ¡Odio a mi suegra! ¿Y a mí qué dice el médico? ¿Cómo? ¿No es usted el médico del odio? ¡No! ¡Del oído! ¡Leyó mal! ¡Del odio! ¡Del odio! ¡Sos boludo! Una mujer le dice a un amigo... ¿Supiste que tu ex fue mamá? ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Decile que me guardo un cachorro! ¡Que se vaya! Ah, vos sos una mierda. ¡Doctor! ¡Doctor! Pase, adelante. ¿Qué necesita, señor? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Me duelen los riñones! ¡Ah! ¿Ha orinado piedras? ¡Sí, piedras, muros, puertas, paredes! ¡Orino donde puedo! ¡Mamá! 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 ¡Mirá! ¡En el cielo hay una helicóptera! ¡No, hijo! ¡Es un helicóptero! ¡Oh, mamá! ¡Qué buena vista que tenés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos al grano valor! Situación... ...complicada. Dos amigos hablan y uno le dice al otro. Desde ayer... ...mi tío descansa en paz. ¡Oh, lo siento! No sabía que había muerto. ¡No! ¡La que murió fue mi tía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entendieron? El tío descansa en paz ahora. ¡No está bien! ¡Se murió la vieja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La tía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me compras un vestido de noche? ¡No digas pavadas! ¡A esa hora tengo que dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Un vestido de noche! ¡De noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda a cagar! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vamos! Desde que mi esposa me abandonó, dice un tipo a su amigo, desde que mi esposa me abandonó, la casa se siente vacía. ¡Ah! ¿La extrañás? ¡No! ¡Se llevó la mueble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nos vamos? ¡Afuera! ¡No sabés lo que pasó ayer! ¡Le dice un amigo al otro! ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡Contame! ¡Ayer! ¡Se cayó mi novia de la moto! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡La vi! ¡Tiene la cara horrible! ¡Pero si solo se golpeó la rodilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ustedes saben qué hace un cocinero cuando está triste? ¡No sé! ¡Puchero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, hermano! ¡Movete! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Vos creés que estoy poseída? ¡Tranquila, hija! ¡No le des más vueltas a la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! 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 En la escuela dicen que tengo cabeza de globo terráqueo No hagas caso Mamá, me duele la cabeza ¿En qué continente? ¿En qué continente? ¡Sorete! ¡Ridículo! ¡Carca! ¡Ah, no pensaría yo! No puedo más, me voy con este, ¿verdad? La mujer le dice al marido Mi vida, ¿qué opinás? ¿Me maquillé mucho? ¡Ah, si es un homenaje a Kiss, está bien! Azul se siente en la ciudad